Bueno, como va, estamos esperando a Mario, a ver, Mario Gemini, a ver, ya largamos, a ver, ok, acá chequeando el celu, no, ok, Mario, ahí estamos esperando, a ver, estamos, yes, a ver cómo está, cómo se escucha, perfecto, genial, bueno, primer parte, un éxito, la parte tecnológica, la conexión, la más complicada, vamos a ver, bueno, vamos a ver, cualquier cosa, si se lleva a trabada, esperamos, estamos entre casa, perfecto, sí, yo creo que una vez que conectó, todos estamos bien, y después creo que nos da una hora para poder charlar tranquilos. Tu fondo es más divertido que el mío. Bueno, es de formación profesional, pero la biblioteca. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, que esta cuarentena nos sirve a los fanáticos de los libros poder meternos de nuevo en la biblioteca, y eso es muy bueno, ordenar, clasificar, volver a tener contacto con los libros, me parece fundamental, es una oportunidad, porque siempre estamos corriendo, y es difícil ponerse a ordenar todo cuando uno ha acumulado una biblioteca importante, pero es buen momento. Exacto, bueno, esto va a ser una conversación, no quiero decir que es una entrevista, es como una de las tantas conversaciones que tenemos con Mario, prácticamente a diario, y bueno, tenemos una especie de guión, pero en realidad esto va a ir para donde nos lleve la corriente, pero bueno, básicamente vamos a hablar del primer tema, es como la devoción por el libro, digamos el formato libro, ¿no? Exacto, digamos, nos conocemos desde prácticamente, bueno, desde el 2000, 2001, Desde el 2000, y la vida como que nos fue llevando a proyectos conjuntos, y ya hicimos varios libros, y bueno, me parece que estaba buenísimo en este marco de la muestra, Hotel Palmera, hablar en este caso, pero desde la parte del diseño, ¿no? Y bueno, acá estamos, más que nada, bueno, el diseño, digamos. Sí, los procesos, es decir, nosotros, hay una cosa que siempre nos damos cuenta, que venimos charlando hace 20 años, por eso también podemos hacer cosas juntos, y entendernos rápidamente, pero así todo, vos viste lo que lleva cada libro, son procesos de 6, 7 meses como mínimo, por lo menos nuestros libros, cada uno llevó un gran proceso, y eso también es bonito, porque el libro es como una cápsula del tiempo, pensá que nosotros vamos a estar hecho polvo, y el libro va a estar ahí, en la biblioteca. Sí, sí. Entonces, siempre que nos ponemos a charlar con esta cuestión del diseño, bueno, la tipografía, qué le ponemos, cómo le ponemos, siempre yo pienso en ese tiempo, es decir, ¿qué va a pasar con este libro dentro de 10, 15 años? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, esos desafíos que siempre planteamos al comienzo, hace que decante también la idea, yo me acuerdo cuando arrancamos el, sobre todo Hogar, que era un libro complejo, que no le encontrábamos la vuelta, ¿te acordás que en un principio habíamos planteado, bueno, ese? Fijate en qué quedó, pero ¿te acordás que habíamos arrancado en una caja que contenía los mapas de la provincia de Buenos Aires, fotos, el proceso, documentación? Y quedó un libro súper despojado. Sí, sí. Yo creo que, así como está, se va a sostener en el tiempo. Yo creo que... Después lo vamos a ojear más, pero bueno. Sí, no, más que nada, lo interesante es charlar los planteos que se hacen en el proceso de creación del libro, porque en realidad todo hay que crearlo, desde la elección del tamaño, las dimensiones de la tipografía, si va a ser legible o no legible, si queremos que se lea muy tranquilo o no, todo ese discurso está metido dentro del libro, y es lo que va a perdurar. Nosotros vamos a desaparecer y el libro va a perdurar, y eso es lo que lo hace bonito también. Y por eso yo creo que, volviendo a la charla de los libros, vos viste que hay como otro fenómeno editorial, hace unos años atrás, de la publicación y edición de libros de arte, de decirte, ya directamente ajeno a una cuestión documental, sino directamente como obra. Y eso me parece que va cada vez más increyendo, y cada vez hay más editoriales, cada vez hay más ferias de libros independientes, más allá de lo que vemos en las librerías de Taschen y compañía, que eso es masa, eso es producción masiva. Sino de la cantidad de producción que hay, creativa, que va como destino directamente al libro, y con canales muy específicos. Entonces yo creo que tiene una vida descomunal, pese a que ya han decretado varias muertes del libro, a mí me parece que está más vivo que nunca. Yo me acuerdo hace unos años cuando se popularizó estas iPads especiales para leer, están muy buenas también, pero como que decían, no, ya está, el libro ya está, y agarrabas y te bajabas como todas las bibliotecas gigantes en click, viste, y por dos pesos. Y todo el mundo decía, no, ya está, el libro ya está, la librería ya fue, y no, es verdad. Ah, sí, o sea, no, está... Bueno, las librerías más o menos, las librerías están cayendo de a punto. Bueno, digo el formato. Quedan pocas, quedan pocas. Pero el libro no, no, el libro se va a sostener, yo creo que cada vez más, eso no tengo duda, por eso estamos trabajando y continuamos produciendo libros, porque es un soporte muy ancestral, fíjate que desde los primeros libros como tal ha habido poco cambio, es decir, tapa, encuadernado, interior, y lo que tiene bonito el libro es la secuencia, la secuencia editorial, es decir, página 1, página 2, página 3, eso es siempre lo que nosotros nos detenemos cantidad de tiempo trabajando, porque es lo más interesante, es decir, cómo se arma esa secuencia, por más que cada uno después lo lea como quiera, entre al libro por el medio, pero lo que es interesante para cuando lo que estamos trabajando en el proceso del libro, finalmente cómo definir esa secuencia. Y bueno, en eso estamos, en este proceso de Hotel Palmera también. Sí, que es el libro en suspenso, que bueno, ahora vamos a hablar un poco después de eso, pero volviendo al tema de cuando decías todo esto, toda esta como serie de libros que son piezas de arte, que es una edición, no importa, a veces son ediciones limitadas, otras son ediciones grandes, pero que tienen como un trabajo, un plus, ¿no? Sí. Porque ahí se divide las aguas, ¿no? Cuando hay, cuando en un proceso de trabajo está diseñador y artista visual, y casi como que en un momento es una fusión, como que no importa igual los títulos, ni porque justo antes de iniciar esta conversación estaba pensando en algunos temas que tienen que ver con eso, como que cuando uno está, por ejemplo, buscando como las materialidades, o no sé, calidades de papeles, o distintas como movidas que podés hacer dentro del libro, en un momento y en algunos lugares es, o sea, no es ni siquiera similar al proceso de arte, es un proceso de arte, o sea, tiene esa cosa de la no racionalidad también. Hay una parte del proceso, lo que yo puedo experimentar con vos, de hacer mucho, de toda esta secuencia de trabajo que hicimos, como que hay una parte del proceso, sobre todo la primer parte como de pensamiento que no tiene que ver con una cosa, bueno, esto tiene que ir para tal persona, ¿entendés? Si no, es una parte totalmente irracional y lógica que es la parte que a mí me interesa, como cuando todo puede ser posible. Bueno, eso porque estamos diseñando libros de arte, exactamente, cuando vos diseñás un libro técnico de lectura, o algo, o también un catálogo, cuando haces un catálogo, sale de una muestra que es totalmente racional y tiene una lógica, por ejemplo, cuando hicimos el catálogo de Duyán para Proa, también fue un proyecto de ocho meses, más o menos, pero, bueno, era muy técnico la secuencia, no había nada de locura, es decir, con vos sí podemos poner esta locura y esa capacidad de hacer algo fuera de lo esperado dentro de un libro, porque ya el libro está pensado como obra, pero cuando es catálogo tenés que atenerte a una secuencia en la narración, bueno, del prólogo, la presentación, los sponsors, el cuerpo de obra, los textos críticos, en casi todos tus libros no fue así, y eso fue lo bueno de la experiencia de los libros que hicimos juntos, que siempre estaba el espacio, ese espacio que vos decís, que puede ser, que está abierto, entonces podemos jugar con más silencio, con otro tipo de ubicación de la obra, sobre todo, sobre todo, bueno, en hogar, me parece que fue el más, el que más nos exigió a nosotros una solución diferente de lo que se suponía debería ser un libro de arte, pero ahí se dieron, si querés, hablamos un poquito de ese libro, porque es genial como se dio, más que nada por el trabajo de Santi, Santiago García Navarro, que escribió ese texto descomunal, largo, entonces, ¿cómo hacemos? Poner tu obra, que de por sí era complejísima, esa construcción en el medio de la nada, y por otro lado, no repetirse, y acompañar el texto de Santi, me parece que la jugada fue como subvertir los juegos, el texto ocupaba el espacio central, y tus imágenes eran como ilustrativas de ese texto, eso fue increíble. Claro, bueno, para los que no conocen el proyecto, este es el proyecto, Hogar es un, es un, es un proyecto que, que es esa construcción en el medio de la pampa húmeda, esto es en Junín, y, es parte de una beca a Guggenheim, y bueno, yo decidí construir esa, esa especie de casa desensamblada, en el medio del típico paisaje de planicie, la planta, todo lo que ven ahí, esas paredes, como emplazadas en el suelo, el techo también es como una especie de pileta, porque es como, está la vuelta, el agujero del hogar, que es el nombre de la, de la obra, que tiene esa doble acepción, la palabra en castellano, es igualísimo, porque justo coincidía con hogar, y hogar, hogar de casa, hogar de, de estufa, no sé, no, de hogar, digamos, todos lo entienden, y, y esa, bueno, esa construcción, en el medio de la nada, funcionaba, casi como, bueno, funciona, porque es una obra infinita, entonces, esta, esta idea, el texto largo, este, está a través, atraviesa la obra, pero por, por miles de lugares, desde, la gauchesca, hasta, lo metafísico, hasta, incluso, la psicodelia, ¿no? El texto es increíble, y, y nada, un poco, las imágenes, eh, ilustran, no ilustran, pero acompañan un texto, que es muy largo, y, y muestran como, de manera, muy sutil, el, el proceso, que hace la naturaleza, sobre esa obra, ¿no? Sí. Acá tengo otra, otra foto, para que se entienda más, el proyecto, eh, pero bueno, entonces, este libro, de alguna manera, lo, lo que hacía, era como, documentar una partecita, dentro de la vida, de esa pieza, también, una partecita, como de cuatro años, ¿no? Pero, dado que es una pieza infinita, es una microparte, ¿no? Entonces, pero, pero el desafío, era, para mí, era, que una vez, eh, que vos te adentrás, en el libro, sientas como la, la, la eternidad, ¿no? Esa cosa, como del, el tubo, ¿no? Y, acá, acá salen todos términos surfísticos, porque estamos en zona de, zona surfer, también, tenemos como el vínculo del surf, acá, el maestro, el diseño, de surf internacional, es el, pero bueno, bueno, a mí, pero bueno, estamos como, siempre estamos, digo, estamos conectados con esa cosa oceánica, que, que es muy, que es muy increíble, porque incluso el proyecto, el paisaje, no tiene nada que ver, o sea, siempre está eso, ¿no? Sí. La llanura en un momento es como la del horizonte, ¿no? El mar, por eso. Bueno, en esa, en esa, hay algo. A mí me lo que me gustó de ese proceso del libro, cuando llegamos a la conclusión, por ejemplo, que las fotos deberían ser blanco y negro y no color, porque, sí. el verde es tan dominante, que iba a terminar siendo como una cosa así, un poco extraña, el campo en blanco y negro lo, lo volvió más real, a la instalación, y mucho más dramática, en un plano, ¿no? Entonces, el trabajo que hizo Willy Frontalini, que es nuestro, nuestro, máster en retoque digital, trabajó con un bitono que, quedó increíble, y dejó un blanco y negro soberbio, entonces, las imágenes están muy, muy bien, con ese papel también, que se eligió, que fue un papel especial, y, y logramos esa, esa cualidad, de, de, esto que vos decís, fuera del tiempo. el blanco y negro lo puso, fuera del tiempo, yo creo que si trabajamos en color, esa decisión, que fue tomada casi a último momento, fue, muy buena, porque, ahí, lo sacó de una cuestión, temporal, el blanco y negro lo hizo como, mucho más atemporal, y, y esas son las cosas que, que siempre surgen en, en nuestros libros, porque son decisiones que por ahí, decantan solas, pero, decantan sobre el final, estábamos convencidos, que la foto tenía que ir en color, yo me acuerdo que teníamos, hasta, el PDF número, 25, eh, iba, en, en color, y definimos, che, acá pasa algo raro, con el blanco y negro, con el color, es demasiado, y entonces, esta decisión, esta es la bicromía, claro, esta es la bicromía, fantástica, de la que, de la que, hablás, no, no, bueno, eso se ve, se ve, se aprecia muchísimo, con el libro en mano, ahí, en pantalla, lo vamos a ver, más o menos, pero, vos ves el libro en mano, y, y la, el trabajo que se hizo de cuatricromía, y de, de bicromía, de impresión, hace que produzca ese efecto, por eso también, a veces, esas decisiones, hacen que el libro fracase, como idea, o, o lo pone directamente, en pista, yo creo que ahí, tuvimos mucha suerte, de, de poder trabajar con Guille, y de, y de poder imprimirlo en Barcelona, que también fue, fue, óptima, la impresión, la calidad técnica, la, la resolución de la portada, bueno, tuvimos, muy buenas chances, entonces, realmente, es un libro, yo estoy muy contento, con ese, porque, encontramos un punto, de simpleza, de fuera del tiempo, que va de acuerdo, con la obra, es decir, eso es, para mí, si, si la edición, de alguna manera, no entra, en la cuestión, de la obra, es, nada, es, es un jueguito, de poner figuritas, adentro de un papel, ¿entendés? es como que, siempre, cuando arrancamos, bueno, siempre, siempre es difícil, pero hay unos, esta cuestión de hogar, siempre, para mí, fue el más difícil de todos, por esta cuestión, porque era una cosa temporal, bueno, ¿cómo lo llevamos a la página? Y, y estos recursos, ayudaron, y el tamaño, que no sea muy grande tampoco, que sea algo accesible, que tenga algo de intimidad, un libro grande, ya no, no, no es lo mismo, entonces, algo que pueda sostener en la mano, yo creo que, que estas soluciones, fueron muy buenas, para este proyecto, y por otro lado, esta inversión, conceptual, de que el texto, sea muy poderoso, y pocas imágenes, para no quedar repetido, porque también era, te acordás que en un momento, estábamos empalagados, en poner toda una secuencia, de poner al fotógrafo, de ponerte a vos, de que apareciera, de que no apareciera. Nada, eso quería hablar, me hiciste acordar, porque, es un libro, que, eh, condensa todo eso, pero, es muy simple, ¿no? Pero, tiene, el trabajo de fotografía, que hubo, fue inmenso, debe haber 15 mil fotos, 15 mil, Sí, de acuerdo, las vimos, todos los meses, todos los meses, o sea, o dos, o una, por lo menos, vez por mes, íbamos, con Darío Schwarztein, que es un fotógrafo, y vidiasta muy bueno, y Tomás Maglione, que es otro vidiasta buenísimo, que en ese momento, trabajaba en mi estudio, y, nada, vivimos miles de cosas, en, en esos viajes ahí, a, a, a la, casi como que, bueno, ese lugar, eh, es, eh, es un lugar, digamos, salí de Buenos Aires, y, y comenzás como, se va desarmando la ciudad, y, eh, y de repente, nada, todo es plano, viste, como, como está, como está, digamos, como, un poco, así es la Argentina, ¿no? Está al pico de la ciudad, y de repente, está como, la nada, perfecto, y en cuatro horas, estás ahí, y, y, es increíble, este, la verdad que, eh, qué te iba a decir, pero, bueno, se me fue la cabeza, pero, no, bueno, que, que hay mucho material de fotografía, eh, y, y, y después, nada, las, las imágenes, si bien son muchas, deben ser 30 imágenes que hay en el libro, 25, Sí, no, no mucho más, después reprodujimos el, nada, pero fue un trabajo del filtro, ¿viste? Sí, sí, claro, la libreta, para, para explicarle a la gente, esto se llama bloque transferencia, transfer block, eh, ese, son, es una serie de dibujos, es como un libro dentro del libro, ¿no? Esto es como una libreta, casi a tamaño, es como una molestina, a tamaño, natural, está, son hojas, de una sección, es bien, casi a tamaño real, todos, todos estos dibujos, acompañaron el proceso, de la obra, yo, todos estos dibujos, los hice arriba de la obra, digamos, cuando íbamos a, a, a fotografiar la obra, que, que pasamos un par de días, ahí, yo, yo dibujaba, digamos, como, estos, estos dibujos, que, era como una narrativa, que surgía a partir de la obra, ¿no? era casi como, como, lo que pasa con muchas obras, como la proyección, del trabajo, en, en, en dibujos, ¿no? Sí. No sé. Ah, está increíble. También, te acordás que, no le íbamos a poner esa parte, al final, pero finalmente, después de varias pruebas, y varios PDFs, entró, y me parece que fue un acierto también. Sí. Sí, acá también, está tan, está, es increíble, eh, la impresión, la calidad que tiene, de, tan importante, eh, la elección de, de los papeles, que a veces parece como, eh, parece como, como un ítem más, pero para mí es, es rey, es tan importante, porque, eh, no digo, que el libro tenga que ser, eh, digamos, como la copia fiel, de, de la realidad, pero es una realidad en sí, entonces, eh, ¿cómo toma la tinta, este papel? Por ejemplo, no sé, acá, obviamente, e, e, Instagram, y todo esto, es muy difícil, pero bueno, pero se entiende, eh, y desde el punto de vista de, eh, no, lo que iba a decir es un poco eso, es que esta libreta, eh, funcionaba como, como, era como, era como, era como un anexo al proyecto, y, es como una célula del proyecto, que, o sea, había otras, pero decidimos como, como representarlas, y, y, y habla un poco de la lógica del proyecto, o sea, podríamos hacer, diez, veinte libros, con esta obra, porque, todo el tiempo se, así como la casa se, 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 se envuelve, en el terreno, así pasa con, con, con la proyección de las ideas, y, y, y las terminales, que tira este trabajo, era un poco la idea de, de, de este proyecto, como, poner una, una, eh, digamos, como una, una, pieza ahí, y ver qué pasaba, ¿no? Y ir a observar, casi como en la observación, de toda la obra, ¿no? Sí, para mí fue un lindo proceso, esta cuestión editorial, de llevarlo en página, porque, nos exigió, una síntesis extrema, y, y cantidad de trabajo, pero cuando ves el resultado final, y estás contento, y pasa el tiempo, lo seguís viendo, y funciona, quiere decir que, hay algo, de lo que vos quisiste hacer, en tu obra, que quedó, traspasado al papel, que hay una lógica, que está bastante bien, eso, a mí como diseñador, me preocupa eso, que no sea algo caprichoso, viste, decir, bueno, usemos este papel, porque es el que más está usando ahora, usemos esta tipografía, porque, es la que viene, o es la que hay que usar, o, o los, gringos, están usando eso, o lo que sea, de hecho, esta tipografía, que usamos en este libro, la diseñó Eduardo Manso, que es un súper tipógrafo, pero, reside en Barcelona, en este momento, pero es local, nació en Miramar, y se formó en Mar del Plata, y se formó nuestro, entonces, eso tampoco fue casual, y, y me parece que esta cuestión, que quede, eh, implicado emocionalmente, también alguien, cercano a nosotros, resolviendo un tema clave, que es la tipografía, también le da un plus al, al proyecto, y, eso también, y quedó muy bien, la tipografía, para este libro, va, va increíble, entonces, eh, nada, me parece que, eh, es uno de los proyectos, más, más lindos, pero bueno, ahora tenemos el, el nuevo desafío, de Hotel Palmeiro. Sí, podemos ver un poco, eh, rápidamente, o como quieran, este libro. Ah, esto fue otro lugar, perfecto. no sé si te parece. Sí, bueno, porque ese es bien diferente, porque ese es más, más catalogo, ese, ese lo hicimos, este, sí, es un, sí, bien diferente. Este libro, es como, cubre toda, toda una, una etapa, de dibujo, de gran escala, ¿no? Era como, como casi, como que la referencia, este, no sé, este es un libro, ¿de qué año es? ¿de qué año es? ¿de cuándo lo hicimos? Y, hace 10 años. Sí, por lo menos, 2000, 2008, 2008, te iba a decir, sí. Sí, sí, 2008. Sí, es un libro que está, está, nada, la referencia era como una, una, era como muy, enciclopedia, historia, y, y, y está dividido en series, desde ese punto es como bien clásico, pero, una vez que uno entra en el ritmo, de, de estas imágenes, eh, y, digamos, como que, que, no hace falta mucho, más recurso que, que, es lo que pienso yo, que, que la elección de las imágenes, ¿no? La secuencia, y, creo que, en este, en este, sobre todo, en este libro, está como la idea de la secuencia, ¿no? Sí, pero ahí, ahí tomamos una decisión, acordate que tomamos una decisión súper importante, el tamaño, es un libro grande, Sí, y, ¿por qué? Es un libraco, o sea, desplegado como, Es un libraco, pero, ¿por qué? Tiene un sentido también, eh, la obra esa que vos tenés ahí, todos esos dibujos, son de tamaño grande, y, particularmente, tus dibujos, eh, verlos en vivo, a tamaño real, cambia muchísimo, si vos lo trasladás a una escala pequeña, entonces, eh, la decisión importante de ese libro, fue el tamaño, es decir, che, hagamos un libro grande, aunque sea pesado, aunque sea un poquito dificultoso de trasladar, pero me pareció, que, y eso después lo comprobamos cuando quedó impreso, que le daba sentido para que se aprecieran tus dibujos, porque si no, toda esa cantidad de detalles que tiene la, eh, tu trabajo, comienzan a empastarse, se empiezan a perder, y ahí es donde el libro empieza a no funcionar, ya, eh, empieza a pasar otra cosa, justamente todo tu trabajo de dibujo, todo tu trabajo, incluso Hotel Palmera, para mí necesita tamaño, necesita dimensión, un libro grande, porque cuando se pierde, cuando se reduce, eh, se ve otra cosa, lamentablemente se ve otra cosa, es decir, hay artistas que, que tienen obra que va perfecta para el libro, porque no, no, no gana ni pierde, y al contrario, en algunos casos gana, queda mucho mejor, cuando se reduce al pequeño tamaño, pero en tu caso, como trabajabas con muchísimo detalle, y con una técnica, muy compleja, eh, y difícil de, difícil de fotografiar también, de registrar, porque tiene aspectos volumétricos, eh, no es una cosa totalmente plana, eh, necesita tamaño, entonces, creo que la decisión buena de, de esa edición, fue llevar a un tamaño importante, y, eso requirió, muy buenas fotos, muy buenas reproducciones, un retoque súper delicado, eh, y la impresión, bueno, te acordás que se la imprimimos en Casan Crone, esta imprenta de Bélgica, que hace como, 200 años que imprime libros, y, la verdad quedó impecable. Esto guía, nombremos a Sergis, guía KBB, obvio, si no fuera por Sergis, no estaríamos vivos. Claro. Me acuerdo con Sergis, me acuerdo cuando, cuando nos mostraba, te acordás de Barcelona, que, que para elegir el, la tirita que va en el libro, los colores, teníamos la catálogo, y me lo estaba mostrando, eh, eh, online, por Skype, hicimos la entrevista con el impresor, y con las elecciones finales del libro, que, que se hicieron directamente, eh, por internet, por Skype. Tremendo. Pero, Mirá, hablemos un poco de este, de esta parte. Ah, bueno, sí. Sí, porque también tiene, tiene algo que ver después con, con Hotel Palmera, claro. Sí, bueno, esto es como un cruce de proyectos, porque la otra vez cuando hablamos, la última vez que hablábamos por teléfono, te decía, que está bueno hablar un poco de eso, de cuando un proyecto está, porque, si no parece que uno trabaja, como, como si fuese un robot, ¿no? Como, bueno, este proyecto, este otro, no. La vida es un enchastre, en realidad, es como todo, todos los proyectos contaminan al otro, es como que están ahí, ¿viste? entonces, estas fotos, son de, son de una secuencia de imágenes, que, de proyectos que hice en Alaska, y, y el proyecto que, de, de publicación de Alaska, lo que lo hizo el Drawing Center, como bueno, con su, su estudio de diseño, concebía solo la parte de, de dibujo, ¿no? No porque era Drawing Center, sino porque ellos concibieron como, como, como la parte de dibujo, pero había toda una secuencia de imágenes, que, estás adentro del motorjón, bueno, nada, que, que decidimos incluir al final de este libro, por eso digo que es como un cruce de proyectos, ¿no? Como que me parecía muy interesante, cómo funcionaban acá, las imágenes, y también como, 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 como influencia de algunos dibujos, y como, como imaginario, más que influencia, ¿no? Como base de datos, ¿no? Sí, yo me, yo me acuerdo cuando, me acuerdo cuando demostraste las imágenes esas, cuando, vimos la secuencia de Alaska en fotografía, que de hecho también, son todas en color, vos, eh, trabajaste con la Canon, con la G10, con, la G10, la G10, la G10, la G10, la G10, la G10, estaba todo, todas las fotos con grano, con ruido digital, pero, ¿te acordás que te dije, Mati, esto es una bomba, es decir, esto lo tenemos que, de alguna manera, tiene que estar en algún lugar, como vos lo usás, después te mostró el malo al diapo, exacto, pero vos lo usás como, como registro personal, es, es como, como tu diario, como tu diario, como vos dibujás todo el tiempo, quizás el diario, de este viaje lo hiciste fotográficamente, pero, ahí tenías unas bombas, y tenés unas bombas, a nivel de fotografía, digamos, como, yo estoy entrenado en, en ver fotografía, lo vi enseguida, es decir, como, esto hay que aprovecharlo, esto, es, es una bomba nuclear, entonces, fue como el, el epílogo del libro, te acordás que, en un momento queríamos ponerlo al comienzo, pero quedó como epílogo, me pareció mucho mejor, esta secuencia de, de imágenes ambiguas, porque en realidad también, son muy atemporales, pero que van con, con esa, con, con la misma, tiene la misma frecuencia que tus dibujos, eso es lo increíble, entonces, sí, es como, como, no, estaba pensando justo que dijiste frecuencia, es como que cuando uno, eh, vuelvo al proceso de hacer un libro, que me parece que ocurre eso, que al principio uno empieza como a trabajar muy random, así, como, agarrando cosas allá, cosas allá, porque, el gran problema, que tenemos algunos, el gran problema es que hay mucho para elegir, hay mucho, y hay mucho bueno, y, y, y te pones como, no sé, no diría caprichoso, pero como, que decís, ah, esto me gusta, esto puede ser, esto, y tirás como una, un, como un rango dinámico, gigante, de, de, de potencialidades y posibilidades, pero después, una vez como que el, el proyecto se va como, como entrazando, vas entrando como el, en esa, eh, sintonía, casi como que, como, no importa si vas a publicar imágenes, eh, eh, digamos, fotografías, o dibujos, o pinturas, o instalaciones, creo que la, el gran desafío, por lo que, yo experimenté trabajando con vos, es como encontrar como el, es el punto así, el mood, viste, como la, la sintonía, cuando tocas ya eso, ya estás por un camino. Sí, secreto. Sí. Y eso ya como que te, te allana, es como allanar el camino, como después, es como, me acuerdo de esto porque, justo yendo al, al, al otro libro que está como en, en esta especie como de, como la muestra esta, ¿no? Que está como en una especie como de, de, caja de cristal volando, ¿no? Suspendía, suspendía en el tiempo, por el tema, por el tema que todos conocemos, que no lo vamos a nombrar en este momento, porque si no sería otro, otro vivo más hablando del tema mundial, pero, como que, eh, pará, ya me fui de, me fui de carril, pero, nada, como que, digamos, como que, ese, me acuerdo de, de en el verano estar viendo tapas, para ese, ese futuro libro, ¿no? pensando en la tapa, ¿no? Sí. Cover, viste, del libro, que ese es un tema también, ese, es un gran tema, es un buen momento, de, y yo te decía siempre que la tapa, la tapa siempre llega al final, eh, y vos siempre pensás la tapa al comienzo, ¿cuál es la tapa? ¿cuál es la tapa? En la primera reunión, ¿qué hacemos de tapa? Digo, pará, la tapa va al final, de canta sola, y, y podemos contar, si querés, ya nos metemos en, en Hotel Palmera, cómo fue el proceso de, de elección deportada, porque, realmente, en, lo último que quería decir de esto fue otro lugar, de, de esta secuencia fotográfica, que a veces uno, eh, hace esas cosas como, natural, ¿no? En tu caso hiciste esas fotos de Alaska, las tenés guardaditas, hasta que, no las ves, y las pones en contexto, cuando las pones en un contexto, ya son significativas, ya hablan de otra cosa, ¿no? Y acordate que también, hicimos, eh, ese, el mismo proceso que hicimos en, en hogar, de verlas en color, que no nos gustaba, que, se iban a otro lugar, cuando las bajamos a blanco y negro, y le bajamos el tono, que las pusimos casi como si fuera un, un grabado, casi como si fuera un, un blanco y negro muy bajo, Apenas, ¿viste? Es como, el trabajo de Guillermo es increíble. Me parece que quedó, con esta cosa de, de, una especie de ensoñación, de algo ambiguo, eh, que, que, que le dio, justamente ese tono, que necesitan esas fotos, si no hubiera quedado como, como algo ilustrativo, pero cuando lo ves, en el contexto del libro, con esos tonos tan bajos, no es ilustrativo, entra en, entra en la secuencia de obra, eso fue lo interesante. Tiene, tiene el grunge, tiene como todo el grunge, tiene una cosa medio, digo, sí, eso, como captar, como la esencia, como tocar el core, ¿viste? Como decir, bueno, acá, Exacto. Edi, ¿viste? A veces como que, también es, creo que de las cosas imposibles de la vida sería, ¿no? Como, casi imposible decir, transmitir el, el estado de ánimo, ¿no? En este caso, un proyecto, sería como, tratar de, acercarse lo más, posible, al estado de ánimo, o a, o a, o a esa, o esa cosa como que a veces está en el aire, en un instante, te diste vuelta y te escapó. Sí. Es como el, no sé, eso es, de las cosas como más, maravillosas que uno puede llegar a acercarse, quizás, ¿no? Cuando, eso está en un libro, decir, wow, hay tanto, hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Como, en ese sentido, y, y volviendo como a esa idea del libro, de, como pieza de arte, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo? Un libro, no, bueno, estoy haciendo una pieza de arte, que es una edición, ¿no? Sí, una edición, una obra, es como un ensayo también, ¿no? Es decir, cada, cada trabajo que, que encaramos, tiene, por un lado, una parte experimental, por otro lado, ensayo, por otro lado, riesgo, por otro lado, una parte técnica, muy cuidada, por eso, siempre digo que hacer un libro, es muy parecido a hacer cine, interviene muchísima gente, hay muchos factores, a tener en cuenta, y por lo menos la manera que trabajamos nosotros, muy cercanamente, pues, vos, tranquilamente, pues, podés dar el, el, el fárrago de fotos, los textos, decir, bueno, hacé lo que quieras, pero no pasa así, trabajamos casi doble página, en conjunto, y eso es lo interesante, porque, yo puedo, puedo pescarte, puedo ver, escucharte, y decir, bueno, creo que el tono del libro, tiene que ir por acá, entonces yo cuando te lo puedo mostrar en página, y vos decís, ah, sí, ok, es esto, entonces ahí es cuando se produce esto que vos decís, cuando está esa música de fondo, esa, esa, esa cosa, y como muy intangible que entra al libro, porque después el libro, una vez que quedó impreso, es inamovible, nosotros a veces siempre decimos lo mismo, que estamos trabajando sobre un ejemplar, pero en realidad después vamos a recibir la caja con los mil ejemplares, y los mil tienen que estar bien, entonces, siempre es de riesgo, siempre es de riesgo, sí, ese es un tema también, ese es como, ese es como mi primer, el primer no, viste, que tengo yo, como el, o la primera paranoia que me agarra cuando, cada vez que armás una publicación, algunas, esta es la, mutaciones, mutasound, este libro, también que es como, que es un, que es un, ese es catálogo, un libro, bueno, no vamos a hablar de este libro, pero, pero es un, este, tiene que ver con, no, no, estaba pensando por qué mostrar esta, esta publicación, porque, bueno, esta es una publicación en 2015, para una muestra, en el, en el MAM, de Río, y, estaba pensando en esto, como que ahora cuando lo veo, y uno va teniendo como una, una línea, ¿no? Aunque, cada proyecto es distinto, estaba pensando en esa cosa, de, 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 a través del tiempo, trabajar con, es como un team, que se arma, ¿no? también. Sí, sí, sí. Se va armando como, como una, una lógica de trabajo con, con, más o menos los mismos, los mismos personajes, a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Que difícilmente, después como, una vez que, que viste como trabaja, siempre, acá hablamos de Guillermo, Rontari, ¿no? Sí. Mejor retocador de imágenes, de Argentina, lejos. Que una vez que trabajas con él, decís que, ya está, aquí voy a llamar. Sí, seguramente, seguramente, hay, hay, hay otros muy buenos, pero bueno, este es muy bueno. Sí. No, obvio que siempre hay, hay gente, pero el tema es el, el equipo, ¿no? Cuando uno puede pensar en equipo, cuando nosotros, pensamos en el libro, también ya estamos pensando, en cómo lo vas a resolver Guillermo, ya estamos tranquilos, digamos. No, y esto, y esto cómo se le soluciona. Hablando de uno, ya está. Hablando de uno de los personajes, no vamos a empezar a nombrar todo, todo eso, como esa gente que empieza a nombrar toda la gente, pero, digo, como, como esta cosa que empezás a ver, cuando, cuando ves cinco, seis publicaciones, a lo largo del tiempo, decís, ah, hay una, hay una, una lógica que se repite, pero no porque uno diga, ah, quiero, quiero la colección, sino porque, que hay ya una, como una manera de trabajar en equipo, que va para un lado, y, y, bueno, nada, pero estábamos hablando de este libro que, que, que está por, por venir, ¿no? este libro que tiene, que está un poco, que, que tiene que ver con, con la, la próxima muestra, que se llama Hotel Palmera, y el libro también se llama Hotel Palmera, que vamos, vamos a, 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 publicar, no sé, en un par de meses, dos, tres meses, no sé, esto es medio, pero bueno, está, está ahí, está ahí, y, bueno, nada, es un libro que, que obviamente todavía, que ya está realizado, está listo para, para ser, impreso, pero, pero bueno, que está suspendido como, tantas cosas, ¿no? Y, estábamos hablando de la, de, de esa parte que, estamos, diciendo, bueno, ahora, elijamos la portada, ¿no? Sí. Teníamos por ahí. Sí. Y, no, pero antes, tenés que contar, tenés que contar lo más importante de este libro, que tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, que es un poco, sí, hay un texto. el que definió todo, el que definió todo, todo el diseño. Hay un texto de, sí, sí. Y, y las ideas. Sí, hay un texto de César Aira, que, que, bueno, nada, eh, después creo que vas a leer en mi, pequeño extracto del texto. Vamos a hacer un adelanto, vamos a hacer un adelanto del texto inédito, obvio. Eh, y, y nada, es un texto increíble, que, como César Aira, tan increíble como él, y, y, y de alguna manera acomodó, eh, la lógica del libro, ¿no? Eh, que, que está, está compuesto por, por dos series, grandes, de, 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 bajos, unos, son unos dibujos que, que, son, de gran escala también, eh, en sanguina, que es como una especie de, es la versión roja del carbón, ¿no? Yo digo, sí. Y, son, son imágenes que, que fueron parte, muchas de ellas, fueron parte de una muestra que hice en Los Ángeles, el año pasado, en el Mola, y parte de una residencia también, y, y también, parte de otras obras que venía haciendo con, 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 con esta impronta, ¿no? Pero cuando ves el texto, y, y, y ves las imágenes, se retroalimentan, pero no se, no se ilustran, eso es increíble. Es como que, 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 es como que se potencian, es que cada vez, eh, hacen, que ese texto, por ejemplo, tenga, muchas más, como, como, como estas cosas que empiezan a pasar con las obras, ¿no? Como, muchas más terminales, ¿no? Es como que, esa, especie de Big Bang, ¿no? que, que, que creo que es una particularidad en este libro, ¿no? Como, como, es simétrico, tiene esa cosa de la simetría que me decías el otro día, que, el texto está en el medio, entre dos, dos, grandes series de trabajo, el otro, la otra serie de trabajo, son, son dibujos hechos en barro, sobre papel, y, y, eh, y son un poco unos, los dibujos estos los que dieron el nombre al proyecto Hotel Palmera, porque los primeros los hice hace diez años, en una residencia en Estados Unidos, y tenían que ver con, con mirar un poco para este lado, y trabajar de una manera como, como casi tropical, en el, en el medio del, del típico paisaje americano, ¿no? Con los pinitos y los lagos, y, era un poco la paradoja, ¿no? De estar en el medio de esa escena, y, y estar mirando, a, a los hoteles abandonados en el trópico, ¿no? Utilizando un material que tenía una impronta muy, muy, muy dirty, y así por ese lado, ¿no? Y esas dos series, que, que, que mágicamente, no sé, se ilvanen con, con, con este texto, que, 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 que las favorece mucho, ¿no? Sí. Y, es tan difícil hablar de algo que no está acá, pero, pero, pero es un poco lo que, lo que me pasa cuando, cuando empiezo a pensar en, también en esta muestra que, que va a suceder, espero en un futuro cercano, que la cura Gabriel Pérez Barreiro, y, 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 lo que vos decís, el libro, al final, es un poco, una película, y, y también, los proyectos, y las, las muestras, sobre todo, la muestra en un museo, es un poco, un gran equipo, ¿no? Empezás a contabilizar todas las personas que colaboran, en ese fenómeno, y es, es enorme, ¿no? y como después todo eso es una, tiene una forma, ¿no? Va para un lado, eh, y, y significa algo, o, o, o tiene, no sé, o tiene, o, o capta, esa, ese, sentimiento, ¿no? Capta esa, esa atmósfera, o lo intenta, y, pero bueno, técnicamente está compuesta de un montón de, de personas, eh, está, bueno, volviendo al libro, y, nada, y el texto este, de, de, de Aira, eh, puedo contar alguna, alguna cosita, alguna conversación que tuve con él, que, sí, eso es genial, reuní varias, me reuní varias veces, pero no, no, no hablar precisamente de un texto, es porque, por, casi, por mi admiración a, a él, y, en un momento hablamos, en una de las tantas charlas, sobre, el sistema de, de construcción, casi como la geometría, yo, a mí, a mí me impresiona, la geometría, y la forma, la matriz, que, que tiene, sus cuentos, y sus novelas, y sus textos, entonces, como, eh, un poco, yo le contaba, cómo era, la matriz de algunos, de mis procesos de producción, como que, por ejemplo, para no empezar a hablar, sobre, el proceso de producción, mío, pero, ya esto es algo, que lo hablé, mucho en otras, de estos, vivo, pero, pero bueno, por ejemplo, esa manera de avanzar en el terreno imaginario, como un gigante, ¿no? Como pasos, casi componer, eh, a medida que vas dibujando el mapa, de, de una geografía, como, como, imaginada, ¿no? o, o imaginar, como, esa especie de geografía mental, ¿no? Como que, ¿dónde estoy? Si en el fondo del mal, o en el fondo de la mente, bueno, lugares por donde pasa, el, la, el, por donde pasa el eje de la producción, ¿no? Casi como la matriz, que determina, después, como, una obra, entonces, como que, eso era algo que me impresionaba, en, en los textos de él, como, como uno podría hacer una escultura, incluso, leyendo un texto narrativo, eh, como uno podría determinar una forma, una geometría, o una, o una, o una matriz, de trabajo, eh, muy extraña, que, que después en superficie, da fruto, a un texto, ¿no? Entonces, eh, un poco, eso ocurre también en un libro, porque, porque, hay como un pensamiento, que uno tiene que traducir, ¿no? Casi como llevar a la superficie, ¿no? Esta, esta cosa, como que, a mí cuando, me preguntan, ¿y por qué hiciste esto? No sé, ¿por qué hiciste la instalación, tal? Yo no puedo decir, por qué lo hice, sí, puedo contar, un poco, como creo que es el proceso de trabajo, es como que, estas formas, en el, en el fondo de la mente, funcionan perfectamente, como mi desafío es ver, cómo hacer, para que funcionen acá, en nuestra superficie, ¿no? entonces, ahí tenés que aplicar como unas técnicas, ¿viste? Como que tenés que trabajar el material de una manera, tenés que estar en sintonía con esa parte de la cabeza, y tenés que conservar algo de esa cosa no lógica, ¿no? De esa especie de racionalidad, como para que después el trabajo se sostenga, que digas, bueno, esto conserva el misterio, pero tiene una vibración, esto está ocurriendo, acá hay algo encapsulado que está ocurriendo, creo que en un libro pasa eso, cuando lo lográs, tiene eso, que captaste eso, que a veces es tan difícil de traducir, ¿no? Sí. No sé, me fui por las ramas, pero... No, no, está perfecto. El tema ahí, que tuvimos con este libro, era justamente la espera del texto, porque para mí, te lo venía diciendo, un texto de César Aira, sí o sí, tiene que tener un diseño que lo acompañe, no podemos hacer primero un diseño, y después meter el texto adentro, entonces es como que... Sí. Es muy definitivo el texto de Aira, como para no tenerlo en cuenta, entonces cuando llegó el texto, y lo vimos, que aparte no era tan largo, era un texto relativamente corto, pero muy potente, entonces ahí es cuando decidimos, bueno, lo ponemos en español y en inglés juntos, pero en el medio del libro, no es un prólogo al libro, no es un texto curatorial, no es una intro, no es una explicación, es un texto independiente, aunque César, en algún momento te nombra, esto es muy importante, sigue siendo un texto independiente a la edición. Sí, pero ahí no importa quién es el personaje que hace las cosas, ahí no importa, es un personaje metido en esa ficción. Lo que digo como lo increíble que todo, que ahí hace la diferencia, cuando vos decís, no es, ah, bueno, tengo el texto, tengo las imágenes, tengo el papel, hagamos el libro. No, el texto cae en un momento, eso también, es como que, yo no voy a estar diciendo, che, ah, el texto, cuando, no era así, no había una fecha, bueno, este texto, no, cae mágicamente en un momento, de, de decisiones, y el texto fue, no, vamos por acá, es como un verificador total. Totalmente, entonces en ese, en ese, acá me dice que faltan, un minuto, casi, un minuto y medio, o sea, nos volvemos a conectar. Como quieras, sí, 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 y terminamos con la lectura del textito de Aira, y, y hacemos los últimos comentarios de Hotel Palmera, pero sí, sí, de mi parte, no, no hay problema. Dale, aunque sea unos 15 minutos más, podemos, podemos. Sí, sí, lo que quieras, dale. No sé, no, nunca me pasó así, no, no sé si lo puedo grabar, ahí, no sé, cómo va a ser, porque, querría que quede en la historia, bueno. Dejalo que se corte solo, y después te volvés a conectar. Sí. Bueno, un minuto, esto es lo que tiene, que yo también estoy viendo el, el reloj y veo a la gente ahí, bueno. Ah, ok, yo no veo nada. Pero bueno, el texto fue, llegó en el momento justo, eso fue lo bueno, y definió el diseño. El texto incluso está clarísimo como está planteado, y nos ayudó a tomar un montón de decisiones. Así que, fijate que un elemento como externo al libro, que era el texto que iba a ir, el único texto que iba a ir incluido, define también, interviene en decisiones de diseño. Dónde va, con qué tipografía, en la extensión del libro, en cantidad de cuestiones que teníamos en el aire, cuando lo leímos, nos dimos cuenta inmediatamente que hacía. Sí. Eso fue lo bueno. Bueno. Diez segundos. Diez segundos. Bueno, ya va cerrando. Bueno, entonces hacemos ahí. A ver, vamos a ver. Dale. Dale. Bueno.